Hace unos instantes, hemos trabajado en la música argentina durante muchos años y ha sido uno de los estilos de la música, de los géneros musicales tropicales que han gustado a propios extraños y que nos han identificado con ese ritmo y ese sabor pero ahora tenemos a Rimo y por supuesto con el estilo de los Pip-Pop Que bonitas guitarras, que bonito sabor, la música argentina, ¡che boludo! Recordate la música argentina, es muy bonita, la música argentina se siente y se baila Bailalo, escuchá la música argentina, ¡che boludo! ¡A todo el boludo que está chupando! ¡Diga salud boludo! ¡Diga salud boludo, bailalo! ¡Yeah! ¡Vámonos, Rígase! ¡Eh, eh, ah, ¡eh, eh! ¡Eh, eh, ah, eh, eh! ¡Salud, salud, salud boludo! ¡Vámonos, Rígase! ¡Aye yay! Jamás imaginé Que sucediera Que me lo iba a decir No me lo creo La tarjeta se acató con la escala No Si es tanto Me parece realidad Me diste como una estrella Yo nunca podré al cantar Tío Mix Latino Solidario Armando Pueblo de Mancer Y los B-Pop Yo no puedo creer No lo creo Estás a mi lado No me lo creo Ajá Vamos Don Ricky Dice Don Chico Para Nade Hernández Vamos Don Ricky Dice Mi chamo Va a ser llena Con los blues de Toluca Me llegamos Vamos Don Ricky Dice Con la boca rosa Te peinas cuñado Es con la banda pedo Tu pano te ha chupado Te ha vuelto pedo Más te acoyote La gente en Queen Y de Palar Forever A tu madre Los chingos de los cabros Están en Nueva York Cinco de dólares A tu madre Que manden para una chera A tu madre Ayyeyay Que llego De sabor impresionante Grupo Los B-Pop Boludo Salud Boludo Salud Boludo Tomá Salud Puro boludo, puro boludo Tomale, tomale boludo Ayer no lo da el caigo, ayer no lo da el caigo ¿Qué crees que amas que caigo? Oye, siento tan feliz Y no lo puedo expresar Ajá Porque siento por ti No me lo creo Mata el chamaco, loco de la USA El reto de la semana Y me platicamos de salud Si tanto junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella El reto de la familia de Chori Está contento hoy Le vamos a decir Chori Y siendo salud hoy Enamorado que aún no puedo creerlo Más de loco Si estás a mirar No me lo creo Más de loco El reto del barrio Mase Quincua La presentación Cuatro Chicos solidarios en Hidalgo No me lo creo Vámonos Ricky Estoy tan enamorado Que aún no puedo creer Vamos al mando Como los viejos tiempos Para todos los charrocos locos Si tanto vivo Te gusta Hoy con más gracias Y activos del saludo Extraños carnalitos Conor No me lo creo Y el carnalito marco Presente esta noche Sofro en mis sueños Pues que viva Chica maravilla Si tanto grupo Intrepidón de la 16 Para Chicolas Y con de la 4 Sur Lupita, Max, Johnny Maldita esa escandalosa De Toluca Y se para el pole Siempre contigo Hermano Bonde Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Si estás a mi lado No me lo creo Si tanto vivo Estoy tan enamorado Y no me lo creo No me lo creo Salud boludo Diga salud boludo Estás a mi lado Diciéndome tu quiero Misato vivo Acariciando mi culo Para la 7 Para la 7 No me lo creo Pero está musicando Tienelo Vamos a Rik Que sí señor Para Pumbo y Pati Llego la gente La zona azul Vamos a bailar Otro hito de guerra Odio Serrano Eta Eta Eso es pronto Toluca Y Pote Para Chivo Trapones X Pequeño Perroís Vamos los Rikis Y yo más cercana Ahí es Toluquita la bella Para los reyes del Bach Para Pumbo y Pati Presente ya Añayay Estar enamorado No me lo creo Hoy con Armando Soy su boludo Soy su boludo Estoy tan enamorado Que yo no puedo creer Viva el amor Estar enamorado Y yo más cercano Diciendo que no me lo creo La gente de Zacatear Contra las ganas Primero 10 de mayo Siempre con más gracia No me lo creo Ay 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 Me llegamos la cd El tonizo Los Rikis Y yo más cercano No me lo creo Diciendo que no me lo creo Y a mi casis El recuerdo Y a mi casis Zacatear con las ganas No me lo creo No me lo creo Pumbo y Pati Los reyes del Bach Que presentes hoy Que ven lo prena Pequeños Blackies En Santa María En San Pablo del Bote Y Pumbo Sapor Víctor Y hasta con nosotros Vamos a con los Carmen Y la pequeña Viva Máster 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 Palomar Ojalá Venga tu viaje Palomar Palomar Acabier Tu equidad Palomar Te vas tu algo A ver Bueno pues así De esta mañana Queremos avanzar Con bastantísimo Jujoso En este programa Especial Para seguir Saludando a la gente Que hoy está con nosotros Acompañándonos A todísima Margarita Por supuesto Y hoy Máster 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 Máster